Buenos días, estoy de nuevo en Méndez Álvaro, al lado del edificio de Retama 3. De momento no hay novedades sobre el derribo del centro comercial del Corte Inglés. Ya sabéis que el tema estaba teóricamente judicializado otra vez desde finales de abril. No ha habido ninguna novedad al respecto, yo por lo menos no la he encontrado. Y donde sí hay novedades es en el Cine IMAX, que está muy cerquita de donde estoy yo ahora. Luego os lo enseñaré porque resulta que está abandonado desde 2014 y lo van a convertir en un teatro gracias al empeño de la compañía que produce el espectáculo del Rey León. Así que me voy a una vuelta a partir de aquí para que veáis cómo está todo. Vamos a empezar grabando primero esta fachada sur del edificio de Retama 3 que vais a ver que ha cambiado bastante desde el último mes. Cuando hice esa última visita, ya os comenté que había bastantes soportes para poner ventanas, pues ahí podéis ver, esta es ya digo fachada sur. No he visto cómo están las otras tres fachadas, lo veremos ahora, pero es posible que hayan instalado también bastantes ventanas. Así que yo me imagino que este edificio estará listo para el año que viene. Aquí podéis ver fachada oeste. Estoy intentando taparme del sol porque la verdad es que está no solo fuerte, sino que incomoda bastante la visión. Y podéis ver cómo han instalado también bastantes ventanas. Así que bueno, yo ya digo que me imagino que al ritmo al que van para el año que viene debería estar terminado este edificio. Quiero aprovechar la sombra que da todavía el edificio de la izquierda del todo para grabar esta fachada norte de Retama 3, que también han acristalado. Así que ya me queda la duda de la fachada de que va más despacio, que es la que da al este, la que está a la izquierda de la imagen que estáis viendo ahora. Que yo creo recordar, en la última visita todavía no habían instalado ni siquiera los soportes para ir poniendo esas ventanas. Pero bueno, tampoco creo que hayan tardado mucho en instalar ese tipo de piezas. Esta fachada de momento luce igual. Esta es la que da, ya digo, al este. Detrás de mí tengo un edificio que no sé si es de Ericsson, propiedad de Ericsson, o lo tienen alquiler, pero bueno, Ericsson pone la entrada. Y ya digo, aquí de momento la verdad es que no han instalado por ahora ni los soportes para ir poniendo esas ventanas. No sé si hace un mes os mostré esta fachada oeste, yo creo que no. Al fondo tenéis la torre Ombú, por cierto, que yo creo que, bueno, tampoco estaría mal que la reformasen. Pero aquí tenéis, ya digo, aspecto de la fachada oeste, de este corte inglés de Méndez Álvaro. Y ahí tenéis la torre de Retama 3. Y aquí tenéis el aspecto de la fachada, bueno, no sé si es la principal, yo diría que sí, la que da la calle Retama, de este corte inglés de Méndez Álvaro. Y aquí voy a parar un momento porque quiero que veáis una cosa. Esta imagen de Google Maps os muestra lo que hay encima en la azotea. Yo creo que aquí tiene que venir una, por lo menos una autogrúa, si no más, para sacar todo lo que hay encima. Ya habéis visto que es sobre todo, bueno, material relacionado con la limpieza de las fachadas y maquinaria de climatización. O sea que todo eso será lo próximo que tengan que quitar para después ya empezar con el derribo propiamente dicho del edificio. Y termino en este corte inglés grabando la fachada este, que es la que da, digamos, a las vías del tren. Aquí podéis ver como están retirando más elementos. Esto yo creo que tiene que ver con las lonas de publicidad. Pues como lo que hay a la derecha, pues lo había en el centro del edificio, de esta fachada. Lo están retirando. Así que, bueno, la demolición, digamos, pequeña va avanzando poco a poco. Estoy en la calle Meneses y esto que veis aquí es el IMAX Madrid. Como os comentaba antes, cerrado desde 2014 y que se va a convertir en un teatro. Más de 1.500 localidades. Yo creo que, hombre, toda inversión, si está bien hecha, al final esto será positivo para el barrio. Tampoco está lejos de aquí el Planetario de Madrid, el Parque Eterno Galván. Así que yo creo que puede ser interesante. Si está bien planteado el proyecto, yo creo que puede ser muy buena noticia para las personas que viven aquí. y este es uno de los laterales del Cine IMAX. No sé si se podrá grabar desde algún sitio más. Lógicamente, digamos, el perímetro está todo vallado y cerrado. Pero intentaré grabar desde algún punto más y luego ya si no seguiré con el recorrido. Esto ya es casi la parte trasera. Así que yo entiendo que voy a por lo menos poder dar toda la vuelta al edificio. Ya os digo, un megateatro, más de 1.500 localidades. Esta es la parte trasera del Cine IMAX, lleno de pintadas, por supuesto. Aquí es que la vaya hace yo creo que tiempo que ya no existe o no está en pie. Aspecto bastante sucio, bueno, de abandono, normal. Ya digo, son 10 años así en desuso. Y aquí tenéis el otro lateral. Ya digo, Parque Tierno Galván. Detrás estaría la M30 más o menos, detrás de ese edificio acristalado. Que hay un cartel de MAU. Aunque creo que está al revés lógicamente desde aquí. Y ya digo, bueno, estado de abandono. Yo creo que esto solo puede mejorar. Así que vamos a ver cuando empiezan con las obras de este Cine IMAX. Y ya estoy en Magnum, a la derecha de la calle Garganta de los Montes. Esto tiene que estar ya, vamos, más que terminado. Lo que pasa es que luego en la zona de oficinas todavía mantienen todas las vallas en la parte baja. Así que es posible que esté abierta la parte residencial, aunque desde aquí no se ve ningún mueble ni parece que haya nadie viviendo. Entonces ahora veré cómo está todo desde Garganta a los Montes pero vamos, esto tiene pinta de que está terminado ya desde hace tiempo. Pues ha salido una chica del portal de Garganta a los Montes 22 que es Magnum, vestida de calle. Entonces, bueno, es posible que sí que haya viviendo alguien, pero vamos, ya digo, desde aquí lo podéis ver, el aspecto interior de las viviendas que se pueden ver. Bueno, hay alguna ventana abierta, pero parece que está todo vacío. Sí, esto es la sensación que da por lo menos desde fuera. Ya estoy en el cruce de Garganta a los Montes con la calle Leganés y aquí tenéis el estado actual del edificio, ya digo, diseñado por Sao Arquitectos en colaboración con L35. Está avanzadísimo. Yo creo que del Sate es que diría que está todo puesto prácticamente. Esta fachada sur era la que iba más despacio, pero ya podéis ver cómo está bastante avanzada. Al lado el residencial Méndez Álvaro, como siempre allí al fondo el campus de Repsol, la Torre Arnaiz y esto ya es Magnum, zona de oficinas primero. Podéis ver que todavía hay algunas vallas, pero es por eso por lo que os digo, la zona de oficinas, porque yo entiendo que esta tiene una especie de cuarto de máquinas y demás, pues eso todavía sigue vallado y la zona de oficinas luego la veréis también, pero eso también sigue vallado. Quiero grabar con un poco más de detalle esa cristalera que hay en esa planta, una de las últimas. Es una parte distinta, totalmente distinta al edificio, no sé si será alguna zona común que pudiese ser quizás un gimnasio por ejemplo o algo así porque me extrañaría que fuese parte de una vivienda. Sabiendo cómo han configurado todas las viviendas me sorprendería que ahí hubiesen hecho una vivienda distinta, una o varias, no tiene sentido, yo ya digo que eso tiene pinta de ser una zona común, tipo gimnasio. no sé qué os parece a vosotros. Y aquí tenéis el aspecto de la fachada sur desde más cerca con ese, ya digo, acceso importante al parking a la izquierda, me imagino que el acceso al portal estará justo enfrente de donde estamos nosotros. yo creo que esta es la fachada de las cuatro que tiene, me parece que es la más interesante de todas. Aquí podéis ver la fachada este y ya digo que ha avanzado mucho en un mes, la verdad es que aquí han terminado de colocar todo el sate, esa especie ya digo de rejilla blanca que no sé si tiene alguna función más aparte de decorativa y claro, todo esto a medida que vayan quitando esos andamios móviles pues irá quedando bastante mejor, más limpia. Con esa cristalera arriba a la izquierda que yo ya digo que tiene pinta que va a ser de alguna zona común. Luego esa parte baja a la izquierda yo también pienso que es por ahí por donde va a estar el acceso principal al edificio. 455 viviendas si no recuerdo mal. Y a la izquierda aparece ya Magnum. Pues está claro que la torre colonial tiene movimiento porque se ven muchas cajas en esta fachada. Ya sabéis que se traslada aquí el grupo catalán-occidente. Con lo cual claro, tiendo esas cajas pues pueden ser mesas, muebles. Así que me imagino que antes de que termine el año ya deberían estar aquí los trabajadores. Ahí podéis ver por cierto el logo de la empresa en esta fachada que da la playa de vías. Aquí podéis ver el solar para la construcción de 193 viviendas, alquiler asequible. Se supone esta grúa torre no estaba montada la última vez que yo vine por aquí. Estaban digamos con la base de la grúa torre. Me imagino que mínimo debería haber otra grúa torre más y no sé si habrá incluso una tercera pero bueno dos debería haber seguro. Ya estoy en la calle de Alamedilla a la derecha Méndez Álvaro y las dos promociones de Amenábar que están la una pegada a la otra la verdad es que con un aspecto ya pues bastante definitivo. Es verdad que bueno todavía pueden faltar detalles pero ya veis que estas dos o sea sí son dos fachadas realmente porque son dos edificios distintos ya podéis ver que bueno está prácticamente hecho. Méndez Álvaro 43 y está todo lleno de de frigoríficos y están descargando más de un camión que hay aquí a la izquierda. No sé si es que van a ser todo viviendas de alquiler y se las dan amuebladas completamente amuebladas se me ocurre es una opción y a la derecha bueno aquí los bajos que no sé si van a ser ocupados por algún tipo de comercio y a la derecha la entrada al parking que pone 45B porque no sé dónde está el A si la entrada al parking es el B este solar es el A que este solar está bueno está ya bastante vacío la verdad y ya sabéis que es donde se debería hacer esa torre de unos 90 metros de altura en su día salieron los planos que eran de 2022 y os grabo cómo están llevando esa ya digo rejilla por llamarlo de alguna manera esto al edificio de SAU y de L35 aquí podéis ver parte interior fachada interior del Residencial Méndez Álvaro el edificio de SAU Arquitectos y L35 yo por por ahora no he visto que tenga un nombre comercial y ahí empieza la promoción una de las dos promociones de Amenábar y ahora os mostraré un poquito cómo está este solar torre GMP se supone es lo que de lo que se había hablado de unos 80 90 metros de altura porque es que el solar claro a diferencia de últimas visitas está bastante vacío lo que pasa es que nunca me ha cuadrado esa medianera de la promoción de Amenábar aquí podéis ver cómo está ahora mismo el solar es que está ya prácticamente vacío que dan poquitas cosas que se puedan llevar en el caso no sé si quiere decir que dentro de poco podrían comenzar a construir alguna otra cosa aquí podéis ver fachada norte de Magnum yo creo que en la parte de abajo bueno veis todavía materiales hay pales con ladrillos con otro tipo de materiales que parecen aislantes podéis ver la valla pero bueno no sé exactamente qué fecha pueden estar manejando para la apertura de este complejo de oficinas había muchas noticias que hablaban del primer trimestre del 24 pero claro estamos empezando el tercero aquí tenéis el que yo me imagino que será el punto principal de acceso al complejo de oficinas todavía vallado es verdad que esta parte de aquí está abierta pero es que no quiero molestar a los trabajadores que están justo ahí en medio pero bueno ya podéis ver que bueno la parte de acceso impone no sé si la mostré la última vez me suena que al final no y ahí sigue el cartel de Magnum todo lo increíble pasa en Magnum estrena oficina no sé si pone algo más pero bueno que de momento sigue cerrado termina aquí el recorrido por hoy junto a Magnum ya veis que siguen avanzando un poquito con todos los proyectos vamos a ver qué tal va ese cine IMAX vamos a ver cuándo empiezan las obras yo no creo que tarden tampoco demasiado el resto bueno lo más importante lo del centro comercial de Méndez Álvaro que de momento no hay noticias vamos a ver cuándo comienzan con ese derribo mientras siguen quitando esos elementos de las fachadas esos pequeños elementos así que yo me despido por hoy os deseo un buen día ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós